Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he perdido Perdóname Con tu pasión Mi final es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he perdido Perdóname Mira tú no tienes perdóname Mira tú no tienes perdóname Mi final es tu vida Mi final es tu vida Amor de los dos Perdóname Tú me haces sufrir de la música mexicana ¡Felicidades! 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 ¡Éxitos, señores! ¡Éxitos, éxitos!